¡Suscríbete al canal! En un pueblo llamado Tijuco en Minas Gerais, Brasil Fue concubina del comendador de turno con quien tuvo 13 hijos Y se convirtió en la persona más rica, sí, más rica y poderosa de la región El argumento de esta tena novela se desarrolló en el siglo XVIII en Tijuco Cuando Brasil era una colonia de Portugal La esclava Xica da Silva Se va poco a poco convirtiendo en reina gracias a sus encantos y astucia Escandalizando a una sociedad prejuiciosa y conservadora de aquella época Xica da Silva fue la primera telenovela brasileña Que era transmitida en horarios estelares Y con una actriz llamada Taiz Araujo Así que te invito a que veas el siguiente video De cómo vive y qué hace Taiz Araujo Y algunos de aquellos que fueron protagonistas de esta novela En este video o documental inédito Y una vez más Gracias por preferirnos Cada día somos más Y tú eres nuestra estrella Mis estrellas Francisca da Silva Francisca da Silva llamada como Xica o Xica da Silva En 1796 Fue una esclava brasileña Cuya memoria se rodeó de un halo de leyenda por el poder Que habría ejercido en plena época de esclavitud Nacida en fecha y lugar desconocido Xica Fue hija de una esclava llamada María da Costa Y del blanco Antonio Caetano de Sá Esclava de Manuel Pires Sardina De quien habría tenido dos hijos Fue liberada por el comendador de diamantes Joao Fernández de Oliveira De quien tuvo, oígase bien 12 hijos Y cuenta la leyenda Que el riquísimo contratador o comendador Satisfacía los caprichos de su esclava Le construyó una mansión A los pies de la sierra de San Francisco Vestía como una reina Siempre cubierta de joyas De pieza cabeza En su finca o hacienda Que incluía jardines y fuentes Joao Fernández hizo construir un lago artificial Con un pequeño barco con capacidad para 8 a 10 personas La tradición popular Ha mostrado a la ex esclava Como una dama orgullosa e insolente En su testamento fechado en 1770 Dice haber tenido 14 hijos con Joao Fernández El cual volvió a Portugal Se llevó los 4 hijos varones Que recibieron títulos de nobleza De la corona portuguesa en Brasil Chica recibió propiedades dejadas por el contratador o comendador Que le permitieron el mantenimiento y la educación de sus hijas Chica da Silva partió de este mundo un 15 de febrero de 1796 Pero su vida transfigurada por su leyenda Inspiró a Antonio Calado la obra de teatro Llamada O Tesouro de Chica da Silva De 1959 Y dio argumento a una película brasileña sobre ella Basada en una novela Y esa fue la historia De la chica real Francisca da Silva Taís Bianca Gama de Araujo Nacida en Río de Janeiro Un 25 de noviembre de 1978 Es una actriz brasileña Protagonizó varias exitosas telenovelas Como Chica da Silva El color del pecado Cobras y lagartos Vivir la vida Y Encantadoras Fue la primera actriz negra A hacer un papel protagónico En una telenovela brasileña En el éxito Chica da Silva De la televisión Fue también la primera actriz negra En protagonizar una novela del TV Globo Como Preta de Acordo Pecado Una de las telenovelas brasileñas Más exitosas del horario estelar Y la más vendida por supuesto En la misma cadena de televisión También protagonizó la telenovela Viver a vida Haciendo parte del selecto grupo de actrices Que han conseguido papeles protagónicos En horarios estelares De la cadena de televisión De ese país Brasil En 2011 Fue una vez más Protagonista de Cheyas de Charme Un gran éxito en la televisión brasileña En 2012 La actriz es licenciada en periodismo Por la universidad Estacio de Sá Con apenas 17 años de edad La actriz se dio a conocer internacionalmente Con su papel de esclava La esclava chica En esta producción de época Con una exitosa trayectoria de melodramas Filmes y obras de teatro Además de múltiples participaciones en seriados Esta actriz y modelo Rompió estereotipos estéticos En los protagónicos de las novelas No solo en Latinoamérica Sino en otros continentes Su pasión por la actuación Comenzó a los 11 años Cuando ella y unos amigos Empezaron a hacer teatro Como pasatiempo A los 13 El dueño de una peluquería Se fijó en su belleza Y le propuso ser modelo Una vez inició su carrera En este campo La actriz Pasó por malas experiencias Como cuando fue rechazada Para una campaña de laos Por su color de piel Y a pesar de los contratiempos Thais siguió su búsqueda Quería ser una actriz reconocida Entonces empezó su trayectoria En el mundo de las novelas Con algunos papeles cortos Más tarde En 1995 Participó en Tocaía Grande Y en el 96 Hizo su primer protagónico Fue Chica da Silva El centro de este video Luego de 1996 Siguió con Anjumau Del 97 Luego siguió Con Meu Ben Querer Del 98 Uga Uga Del 2000 Y Porto Dos Milagros Del 2001 Y en el 2004 Estuvo su segundo protagónico En su papel de preta En D'Acordo Pecado Junto a Reginaldo Giancini Y a su rival En la historia Giovanna Antonelli Con dicho protagónico Los actores Araujo Y Yanecini Se hicieron merecedores De un premio Contigo en 2005 Con Mejor Pareja Romántica Después siguieron América En el 2005 Y Cobra y Lagartos En 2006 Donde fue ganando Importancia Con su papel Antagónico De Helen Dos Santos En esta novela Conocida A quien sería Su esposo En la vida real Conoció A Lázaro Ramos La pareja Formada Con un entonces Novio Le valió La nominación Al premio A la mejor Pareja Romántica De novela Del año Ya para el año 2009 Obtuvo Un tercer Protagónico Ahora en horario Noble En la poderosa Red Globo Como Elena De Viver A Vida En el séptimo Arte La actriz Ha participado También En películas Como Camino Dos Santos Del 98 Y Garrincha Estrela Solitaria Del 2003 Historia Que relata La vida Del futbolista Manuel Dos Santos Más conocido Como Garrincha Y en el que Taís Interpreta A Elsa Soares Papel Con el que Ganó El premio Como mejor Actriz En el festival De cine Brasileño En Miami En el año 2004 En otros Filmes También Ha dejado Muestras De su talento A Filas Dovento En 2005 Y Shinga Del 2006 O Mayor Amor Do Mundo Del 2006 Y A Guerra Do Rocha 2007 En el año 2006 Figuró como la primera Presentadora De color En el programa De belleza Super Bonita Es destacar Que Taís Ha liderado Campañas Publicitarias A sus Colegas Reinaldo Yaneshini Y se ha elegido Como una de las 50 mujeres Más bellas Del mundo Según la revista People Más allá De los Obstáculos Que tuvo que Sortear En sus Inicios Por el Color De su Piel Taís Siempre Ha trabajado Incansable Y demostrando Todo lo Que es Capaz Como Actriz Buen Ejemplo De ello Es su Papel De Alicia En la Novela A favorito Del Daño 2008 Una Historia De Joao Emanuel Carneiro Que le Ha reafirmado Como una De las Artistas Más Talentosas De Brasil En 2002 Obtuvo El Cuarto Protagónico De su Carrera La Sirviente Y Cantante María Da Pena De la Novela Che Ias De Charme Ella No Se Dio Por Vencida Por Los Rechazos Que Recibió Y Siguió Creyendo Que Si Se Podía Con Talento Y Así Fue Mis Felicitaciones Taiz Araujo O Taiz Araujo Pero ¿Cómo Lucen Hoy en Dí Esos Actores Que Trabajaron En Esa Serie Cada Personaje Principal Aquí Lo Verás Una De Las Actrices De Esa Telenovela Más Recordadas Fue La Señorita Úrsula Aguiar De Albuquerque Más Conocida Como La Santita Si La Santita Fue Interpretada Por La Actriz Brasileña Rita Ribeiro Quien Ha Seguido Actuando Para El Teatro Y También Para El Cine La Actriz Que También Ha Incursionado En El Mundo De La Música Tiene Actualmente Más De 50 Años Otro Otro De Los Personajes Más Controversiales Y Recordados Fue El Del Señor José María Un Tipo Con Algo De Controversia Por Sus Ademanes Amigo Leal De La Protagonista Osea De Chica Da Silva Ese Era El Señor José María Su Papel Lo Interpretó El Actor Brasileño Guillermo Piva Quien Actualmente Tiene Más De 50 Años Y Luce Irreconocible Piva Se Ha Enfocado En El Teatro Y Ha Seguido Trabajando En Varias Obras De Teatro En Brasil Aún Está En El Ruedo Otra Actriz Principal Era El Vida Demaciel Cadenza De La Barca Fue Un Papel Muy Controversial Y Fue Interpretado Por Giovanna Antonelli Les Cuento Que Giovanna Es Una De Las Actrices Brasileñas Mayor Trascendentes A Nivel Internacional Ha Protagonizado Varias Novelas Una De Las Más Conocidas Fue La Famosa Novela El Clon La Actriz También Ha Formado Parte De Varias Campañas Publicitarias En La Actualidad Tiene Más De 43 Años De Edad Y Luce Radiante Uno Uno De Los Personajes Más Odiados De La Serie Fue El De La Antagonista Violante Cabral Si La De Violante La Actriz Drica Moraes Encarnó El Papel Que Le Hizo La Vida Imposible A La Protagonista A Sus Más De 49 Años Sigue Activa En El Mundo De La Actuación Ha Sido Premiada En Cine Teatro Y Televisión En Su Natal Brasil Tenía En ese Entonces 18 Años Cuando Actuó En La Novela Actualmente Tiene Más De 40 Y Luce Casi Igual Ha Protagonizado Varias Novelas Exitosas Y Sigue Actuando En Su País Joao Fernández De Oliveira El Personaje Protagónico De La Gran Producción Brasileña Fue Interpretado Por Víctor Wagner Si Víctor Wagner El Famoso Actor Les Cuento Que Víctor Wagner Trabajó En Otras Telenovelas En Su País Pero Sin Embargo El Papel De Comendador Ha Sido Lastimosamente Para Él Su Mayor Éxito Pues En Lo Demás Que Ha Hecho Ha Pasado Sin Trascendencia Víctor 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 Actualmente Tiene Casi 60 Años Y Los Últimos Años Se Ha Mantenido Alejado Del Mundo Del Espectáculo Y Del Ojo Público Manteniendo Una Vida Muy Privada Y Que Muy Poco Sale A Las Calles Y Es Fotografiado Por Los Paparazzis El Terrible Señor Jacobino Ese Que Ustedes Veían Como Un Super Villano Les Cuento Que Él Fue Un Actor Pero Un Actor Y Galán Por Su Interpretación Del Tipo O Sea Del Capitán Jacobino Fue Nominado Para El Premio Al Mejor Actor Lima Actuó En El Teatro Y También Participó En La Telenovela Rueda De La Vida En La Red Record El Último Trabajo Del Actor Fue En La Pieza De Hamlet Mensajero De La Agonía Que Estaba En Cartelera En El Teatro Sergio Cardoso En Su Aver Estuvieron Distintas Películas Y Series Por Ejemplo En El 76 La Diosa Vencida En El 65 El Tiempo Y El Viento Los Inmigrantes Del 81 Y Gaviotas En El 79 Y En Globo Actuó En La Carrera Del Oro De Gilberto Braga Y En El Cine Trabajó En Películas Como Chicada Silvia En El 76 Un Intruso En Paraíso Del 73 Fruto Del Amor Del 81 El Secreto De La Momia Del 82 Bicho De Siete Cabezas Del 2001 Y Narradores De Llave Del 2003 Se Dice Que Se Casó Dos Veces La Primera Fue Con La Actriz María Celia Camargo Y La Segunda Con La Actriz Fallecida Isabel Ribeiro Con Quien Tuvo Dos Hijos Altair Lima Partió De Este Mundo A La Edad De 66 Años El Día 24 De Diciembre Del Año 2002 Adiós Gracias.